Hace unos días, Susana Jiménez ratificó sus dichos en cuanto a que el que mata tiene que morir. Ese pensamiento va acompañado por el deseo de millones de argentinos. ¿La escuchamos? Vamos con el video. Todo el mundo sabe por quién voy a votar, ya saben que siempre voté por todo, por juntos, por el cambio. Sí, 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 como siempre. ¿Te acordás? El que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. ¿Te acordás? El que mata tiene que morir. Ah, el que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. Esto fue lo que dijo Susana Jiménez en el programa de Jonathan Biale.